Esta noche voy a un baile, no me falta casi nada Tengo sucio el pantalón, la camisa está arrugada Voy a ver si así consigo la cuota regalada La moneda pa' embolar y para la peluqueada No hace falta casi nada 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 Tengo la muchacha lista, lo que falta es la cuadrada Tengo prestadas las medias porque la fiesta enriqueada El pañuelo tiene un hoyo, la correa reventada Tengo una celana en el ojo y la muela bien hinchada No hace falta casi nada Música No hace falta casi nada No hace falta casi nada No hace falta casi nada Música 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 Música